...98 mil millones de guaraníes. Entregamos casi 700%, ¿sí te lo? 700% más de casas, con sólo 80% más de presupuesto ejecutado. El resultado de la gestión transparente y eficiente es que el costo promedio de las casas entregada por la San Habitat bajó de 224 millones a sólo 52 millones de guaraníes por unidad y con mucho mejor calidad. Estos niveles de ahorro se lograron con el uso racional de los recursos. Un ejemplo claro es el combustible. En el 2012 se gastaron 1.875 millones de guaraníes en combustible, lo cual da un costo de 1.400.000 guaraníes por cada vivienda, por cada casa. En el 2015 se gastó 792 millones de guaraníes en combustible, menos de la mitad de lo gastado en el 2012, a pesar de haber entregado casi casi 7 veces más de casas. Esto arroja un gasto de sólo 77.600 guaraníes por casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!